Ya las mujeres de hoy se ponen a trabajar A no depender de un hombre que le tenga que pagar Solo paran en WhatsApp, Instagram y en Acha Pa' brillar y sofocar a las demás Y lo mueven así Mueve la cintura, negra Muevelo pa'lante, negra Muevelo pa'ca, negra Te quiero probar, negra Yo tengo el flow que te gusta Dije que eres seria y me saliste puta Deja que tú me veste de computa Tú no eres guapa porque te me asusta Eh, como es, como es Grita la duro que no te escuche Eh, como es, como es Grita la duro que no te escuche Ya las mujeres de hoy se ponen a trabajar A no depender de un hombre que le tenga que pagar Solo paran en WhatsApp, Instagram y en Acha Pa' brillar y sofocar a las demás Y lo mueven así Y lo mueven así Ya la vecina se te superó Y tú sigue con la misma joya Si te pagaran por estar criticando Tú salieras de esa joya A la vez A la vez A la vez Prepárense, mi niño, que esto es el comienzo de los comienzos.